Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver nuestro historial de búsqueda en Snapchat. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Snapchat en nuestro dispositivo y ahora vamos a ir arriba a la izquierda, donde aparece el icono de nuestra foto de perfil o la historia que hemos subido. Seguidamente le damos arriba a la derecha, donde aparece la rueda de ajustes y ahora vamos a bajar hasta la parte de Mis datos. Que es esta opción que estáis viendo aquí. Pulsamos en Mis datos y ahora una vez que estamos aquí, si no habéis entrado previamente, tenéis que iniciar sesión y os lleva a esta pantalla, donde como veis en la parte final aparece la información de el historial de búsqueda. Por lo tanto, podemos quitar el resto de la información para que sea mucho más fácil verlo y a continuación le damos a Siguiente. Seleccionamos el intervalo de tiempo que queremos ver el historial de búsqueda y ahora le damos abajo a la derecha para confirmarlo. Lo que hará Snapchat será recopilar esta información, que la tienen guardada, y te la mandarán. Te enviarán un correo electrónico confirmando. Tenéis que darle aquí abajo a la derecha para confirmar que queréis esa información. Y una vez que os llegue el correo electrónico, para ver dónde se encuentra el documento, lo que hacemos es que volvemos aquí a Mis datos y aquí en la parte superior, que como veis aparece, los datos ya están disponibles, suele tardar entre 10 y 20 minutos, le damos a Ver exportaciones y aquí está el documento. Le damos a Descargar y no hay que hacer nada más. Es así de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.